El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, se sumó a la máxima fiesta jiquilpense de alrededor de 400 años de tradición, al encabezar el desfile y acto cívico con motivo del 76 aniversario de la expropiación petrolera en la tierra que vio nacer al general Lázaro Cárdenas del Río, acompañado del presidente municipal Francisco Álvarez Cortés, del presidente de la mesa directiva del Congreso local Alfonso Martínez Alcázar, así como el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Salvador Jara Guerrero y del secretario de Educación Jesús Sierra Arias, el mandatario michoacano saludó desde el Palacio del emblemático Estadio 18 de marzo a los cerca de 1.500 alumnos y docentes que desfilaron desde la calle principal hasta ese recinto. Con uniformes impecables, los estudiantes de las seis escuelas primarias, cinco secundarias y de las seis instituciones de educación media superior y superior dieron muestra de su disciplina y civismo, mientras que los integrantes de la asociación de charros local exhibieron su dominio del deporte ecuestre y fue el cuerpo de bomberos local que con sus unidades de rescate cerró el desfile. Ernesto Rafael Romero Espinosa, maestro decano del Instituto Politécnico Nacional Unidad Jiquilpan, fue quien dio el discurso oficial, donde hizo remembranza al acto que dijo consolidó la independencia económica y política del país y permitió la integración del territorio nacional reafirmando su soberanía. Al término de su intervención, las autoridades se trasladaron al monumento al general Lázaro Cárdenas, sitio adornado por las representativas jacarandas en que colocaron ofrenda floral y montaron guardia de honor. Para nuestra visión noticias se informó Raúl Saneli.